Es tan grande este amor De bajo techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que no temo a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Y mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con eso basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Siento que ya no puedes controlar Tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta Que te alcanzó Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Todito mi corazón Todito mi corazón Oh, oh, oh